y buenas noches a todos de verdad que para mí es un gusto volver a reencontrarnos con muchos de ustedes en actividades académicas y sobre todo pues tener la oportunidad de continuar apoyando y participando en en estas importantes digamos reuniones que hemos podido consolidar desde hace mucho tiempo y que estoy seguro que han ayudado a muchos de nosotros en nuestra práctica asistencial el comité de ECMO y de soporte y protección extra por polio pues se creó digamos que en la vigencia anterior de la junta pero en esta junta bajo la presidencia del doctor Vladimir y bajo la vicepresidencia de Manuel Garay y con la coordinación de Víctor Nieto en la sección de comités pues hemos tenido un apoyo importante y creo que vamos a poder desarrollar muchos de los de las actividades y los retos que nos planteamos por eso el día de hoy hemos querido empezar con un webinar que va a tocar un tema que yo sé que es de mucho interés para todos es realmente actualizado nosotros en Colombia en este momento la población de pacientes que tienen patología cardiovascular cada vez incrementa mucho más tenemos pacientes que llegan a nuestras unidades de cuidado intensivo no solamente por patologías agudas sino por patologías crónicas descompensadas y que hace unos años nos veíamos en la penosa digamos situación en que no podíamos ofrecer muchas intervenciones a esos pacientes máximo que poder llevarlos a un cateterismo si era el caso de tener que revascularizarlos de manera urgente o ofrecer unas terapias que a veces estaban limitadas en cuanto a su eficiencia o su efectividad clínica porque pues no era suficiente de alguna manera lograr nuevamente restaurar la hemostasis del cuerpo después de un estado de choque y sobre todo cardiogénico es por eso que hoy nos acompaña el doctor andrés espinoza el doctor andrés espinoza es anestesiólogo él hizo el fellow de ecmo con nosotros en la fundación cardiovascular se entrenó allí durante un año y es actualmente uno de los intensivistas del grupo de la UCI de ecmo de la fundación cardiovascular andrés pues ya lleva más de cinco o seis años de experiencia no solamente en pacientes cardiovasculares en postoperatorios y vía cardíaca sino pues también en la implementación de este tipo de terapias entonces para mí realmente es un honor y una gran satisfacción presentar Andrés en este webinar que vamos a desarrollar en el día de hoy y que espero que sea del total agrado para todos ustedes la idea y la metodología que hemos diseñado es desarrollar primero el webinar en una presentación teórica que va a hacer Andrés durante unos más o menos 35 minutos yo calculo unos 35 o 40 minutos y vamos a dar unos 20 minutos al final para una sesión de preguntas y poder interactuar de manera directa con lo que nos ha presentado Andrés en el día de hoy entonces pues bienvenidos a todos es un honor como les dije al principio reencontrarme con muchos de ustedes y Andrés muchas gracias por aceptar la invitación forma parte del comité de ecmo también de la AMSI y la audiencia es suya Andrés buenas noches bienvenido bueno muy buenas noches para todos agradezco a la AMSI por la oportunidad que me da pues de compartir este tema tan importante al comité de terapias extracorpóreas en cabeza pues del doctor Camilo Pizarro por la oportunidad y espero que podamos sacar un buen provecho de este webinar de entrada pues declaro no tener ningún conflicto de interés respecto de esta de esta conferencia y bueno cuando nosotros nos acercamos a un paciente en condiciones como por ejemplo un choque cardiogénico siempre nos enfrentamos a situaciones como esta ¿no? de alguna manera algo eh floresca en el sentido en que nos vemos enfrentados a situaciones un poco ambiguas un poco eh con mucha incertidumbre con con muchas preguntas y quisiéramos eh no tener que pasar por esa situación pero los pacientes con choque cardiogénico pues no nos ponen esta estos retos quisiéramos tener más bien un escenario claro un escenario limpio un escenario con mucha certidumbre un escenario donde todas las terapias que nosotros implementemos sean terapias que a la luz de la evidencia tengan un soporte adecuado sin embargo eh para empezar a hablar de choque cardiogénico estamos enfrentándonos a un problema muy grande y es que las enfermedades cardiovasculares como todos sabemos son la principal causa de mortalidad a nivel mundial más o menos casi 18 millones de personas en el 2019 murieron a causa de enfermedades cardiovasculares esto representa el 32% de todas las muertes a nivel mundial además de estas muertes el 85% se debieron a ataques cardíacos y a accidentes cerebrovasculares si hablamos de mortalidad por choque cardiogénico a pesar de los avances en las terapias médicas y en las terapias de soporte circulatorio mecánico la mortalidad intrahospitalaria el paciente que presenta choque cardiogénico es muy alta es aproximadamente el 40 al 60% y de estas muertes el 50% se presenta en las primeras 24 horas el paciente que hace síndrome coronario agudo tiene una una probabilidad o un porcentaje entre el 4 al 12 por ciento de desarrollar choque cardiogénico y la mortalidad también asociada al infarto agumiocardio es el 50 por ciento en cuanto a la etiología de choque cardiogénico también el síndrome coronario agudo digamos que aporta el gran porcentaje de pacientes y sabemos que el paciente que hace infarto y choque cardiogénico tiene un mal pronóstico y un alto riesgo de mortalidad si hablamos desde el punto de vista de la fisiopatología de esta enfermedad vamos a ver que es una una entidad muy heterogénea que va digamos a estar acompañada de síntomas clínicos de unas una semiología que de alguna manera podemos nosotros encontrar y dependiendo de la evolución que tenga el paciente en su en su fase de inestabilidad vamos a ver que esto se acompaña de unas alteraciones hemodinámicas y unas alteraciones en la micro circulación también se va a desarrollar una respuesta inflamatoria que va a ser mayor o menor de acuerdo a la condición del paciente y finalmente los pacientes con choque cardiogénico van a fallecer en el contexto de una de un síndrome de disfunción multiorgánica recordamos entonces que los pacientes que hacen choque cardiogénico se presentan en el contexto también de un insulto una lesión miocárdica que va a generar una disminución una un deterioro del gasto cardíaco si este esta variable que tenemos acá que es el poder cardíaco es una variable que se ha venido utilizando hace algún tiempo con el fin de evaluar cuál es esa energía mecánica que el corazón está transfiriendo a la circulación sistémica a la circulación arterial y que va a asegurar una suficiencia circulatoria sabemos por definición y en algunas guías encontramos que un poder cardíaco por debajo de 0.6 vatios nos habla de que el paciente seguramente está cursando con una insuficiencia circulatoria y esto está asociado con una disminución en la perfusión de los órganos y una incremento por vasoconstricción a nivel arteriolar con el fin de tratar de mantener una perfusión orgánica lo más cercano a la homeostasis sin embargo sabemos también que todos estos procesos van a generar inflamación isquemia tisular y van a generar pues las complicaciones asociadas y la muerte por disfunción orgánica múltiple respecto de la definición de punto de vista como síndrome sabemos que el choque cardiogénico es un síndrome clínico heterogéneo hay una gran cantidad de entidades clínicas que pueden pueden hacer que los pacientes desarrollen esta esta condición que se caracteriza principalmente por una disfunción cardíaca primaria que produce hipoperfusión tisular y disfunción orgánica en esta diapositiva vemos cuáles son las principales causas de choque cardiogénico sabemos que el infarto de homeocardio como les mencionaba previamente otorga el 50% de los casos pero tenemos pacientes que se presentan con miocarditis de etiología variada pacientes que tienen por ejemplo estados post trasplante cardíaco o post implante de asistencia ventriculares de largo término que también hacen choque cardiogénico los pacientes que van a cirugías cardíacas complejas que presentan también choque post cardiotomía los pacientes también que se presentan con fallas cardíacas avanzadas y que probablemente hacen tormentas arrítmicas y esa tormenta arrítmica los pone en inestabilidad hemodinámica también es un grupo que frecuentemente vemos que llegan a nuestros hospitales en el contexto de choque cardiogénico los pacientes sobre todo las embarazadas que pueden hacer también cardiomopatía periparto pueden desarrollar también y los pacientes con embolismo pulmonar agudo que son escenarios que vemos día a día en nuestras en nuestras clínicas y hospitales vamos a ver que hay una serie de variables que podemos encontrar en los pacientes que presentan choque cardiogénico y que nos orientan sobre todo a hacer un diagnóstico temprano que de alguna manera es una de las formas como podemos intentar digamos mantener una evolución o asegurar o tratar de tener una evolución favorable de estos pacientes entonces hay variables hemodinámicas que ya todos conocemos que tienen que ver con la perfusión tisular variables desde el punto de vista de la medición de la hemodinamia cardíaca evaluando el gasto cardíaco el poder cardíaco y las variables también para el ventrículo las cavidades derechas vamos a ver que estos pacientes usualmente se presentan con alteraciones en el ritmo cardíaco están taquicárdicos tienen a veces tendencia a la hipotensión eso en relación a la a la magnitud del deterioro del del de la función cardíaca vamos a ver que vamos a tener pacientes con una disminución del gasto urinario como una variable que muestra la hipoperfusión renal y también algunos laboratorios clínicos que conocemos todos nosotros que hacemos día a día y que van a tener en alguna medida una un impacto en cuanto a la evolución al diagnóstico y a la evolución de los pacientes las definiciones que se han utilizado a través de la historia y a través de diversos estudios que han marcado de manera importante el desarrollo de estrategias de manejo vamos a ver que son muy variados y no hay como una homogeneidad o unificación en cuanto al la definición de choque cardiogénico esa es por ejemplo la definición del choque trial en el 99 esa es la definición del choque IVAP2 y bueno los otros estudios que ustedes ven en la en la diapositiva pero básicamente se basan en criterios clínicos y en criterios hemodinámicos en el 2019 surge una reunión de expertos en donde se busca tratar de clasificar el choque cardiogénico de una manera un poco más sencilla entre comillas y que tenga una utilidad en la práctica clínica diaria y es cómo surge la clasificación de las CAI que todos también seguramente conocemos donde hay una estadificación dependiendo del estado clínico valga la redundancia en el que nuestro paciente se encuentre empezando por un estado A en donde el paciente tiene riesgo de presentar choque cardiogénico donde no hay una clínica o un estado de choque ya establecido pero el paciente tiene algunas características clínicas etiológicas que podrían llevarlo a un estado de choque el el estadio B en donde el paciente tiene probablemente hipotensión arterial va a requerir quizá algo de soporte pero no ha desarrollado un estado de hipoperfusión tisular el estado C en donde el paciente tiene un choque cardiogénico ya clásicamente establecido con hipoperfusión con un requerimiento de soporte vasopresor y no trópico quizá el estadio o estadio D en donde el paciente a pesar del manejo instaurado de punto de vista médico sigue una trayectoria en deterioro y el estadio de E en donde el paciente pues prácticamente se encuentra en un estado de choque refractario y el colapso circulatorio es inminente es importante resaltar que es es muy útil esta clasificación y de hecho muchos de los estudios que se han desarrollado a partir del 2019 han tenido el enlace con esta clasificación porque sabemos todos que está este modo de clasificar el choque cardiogénico se correlaciona muy bien con pronóstico con mortalidad y también es un una clasificación que nos invita a estar evaluando la trayectoria de la evolución de nuestros pacientes en choque cardiogénico acabemos como el parámetro de hipoperfusión tisular es el que nos divide a los pacientes que se encuentran en estado A y B o en estado C D y E si tenemos un paciente que cumple con los criterios de hipoperfusión tisular vamos a ver que de una vez van a entrar a esta clasificación si el paciente presenta por ejemplo hipoperfusión tisular y está con un deterioro de su estado general entonces es un paciente clásico en estadio C pero si el paciente a pesar del manejo médico sigue una trayectoria hacia el deterioro y si el paciente ya se encuentra pues con un colapso circulatorio pues sabemos que la mortalidad puede ser de más del 67 por ciento intrahospitalaria de manera que es importante entonces no solamente reconocer en qué momento de la evolución de la enfermedad se encuentra a nuestros pacientes sino entender como he resaltado acá que es muy necesario hacer una evolución una evaluación oportuna de la respuesta a las terapias que hemos implementado en en cada paciente y en cada en cada momento en esta gráfica por ejemplo vemos cómo se sugiere una evaluación a los 30 minutos por ejemplo de la respuesta al tratamiento de los pacientes que se han presentado a nuestros servicios en un estado de deterioro de su estado de choque y vemos cómo esta clasificación nos permite evaluar la trayectoria del choque cardiogénico y saber cómo implementar medidas terapéuticas avanzadas con el fin de evitar que el paciente llegue a un estado en donde no solamente hay una alteración hemodinámica que requiera una intervención hemodinámica sino también hay una hay una evolución hacia una alteración cardiometabólica o hemometabólica que ya impacte en la función orgánica de nuestros pacientes y que por supuesto los ponga en un riesgo más alto de mortalidad en ese sentido se han venido desarrollando diferentes diferentes estrategias con el fin de poder mejorar esa mortalidad que les mencionaba que estaba alrededor del 50 por ciento en este momento y no solamente en países en desarrollo sino en países de primer mundo donde las las herramientas la tecnología los recursos son más fácilmente disponibles por decirlo de una manera también enfrentan tratas de mortalidad muy elevadas entonces a la par de buscar estrategias individualizadas de manejo médico y de soporte avanzado se han diseñado estrategias para tratar de captar los pacientes de una manera más oportuna y es la estrategia por ejemplo del equipo de choque del shock team en donde se utiliza un abordaje multidisciplinario que va a favorecer una identificación y una captación por decirlo de una manera temprana de los pacientes que se encuentran cursando con inestabilidad hemodinámica y que pueden estar cursando con choque cardiogénico en los estadios iniciales este tipo de estrategias parte de poder de alguna manera canalizar los pacientes que se encuentran por decirlo en los hospitales y en las unidades de cointensivo cardiovasculares entre comillas básicas que no cuentan de pronto con terapias extracorpóreas de soporte circulatorio y demás y referir los pacientes que tienen esa necesidad de soporte extracorpóreo a instituciones que sí cuenten con ese tipo de herramientas entonces la estrategia está orientada como les mencionaba a identificar tempranamente los pacientes en choque cardiogénico instaurar un manejo que procure la estabilización si el paciente está correlacionándose con un síndrome coronario agudo poderlo derivar a un laboratorio de hemodinamia poder instaurar un manejo médico en caso de que la etiología no se relacione a un síndrome coronario agudo y poder definir cuál es la respuesta a este paciente en términos de corto tiempo al tratamiento y si la evolución es favorable poder determinar de manera temprana también un soporte circulatorio mecánico que sea adecuado para el paciente es así como por ejemplo en esta guía de la revista española de cardiología se describe que el equipo de choque de choque cardiogénico debe estar conformado por varias varias personas varios especialistas entre ellos médicos que trabajan en unidad cointensivo y unidad cointensivo cardiológicas por ejemplo cardiovasculares en pacientes en cardiólogos que hacen parte del grupo de falla cardíaca en ecmólogos especialistas en como soporte circulatorio extracorpóreo por hemodinamistas y también por cirujanos cardiovasculares que tengan también entrenamiento en ese tipo de terapias entonces está enfocado este tipo de estrategias en por lo menos garantizar por ejemplo que este equipo de choque tenga la disponibilidad 24 7 de ofrecer un tratamiento de terapias avanzadas en cualquier momento en y en en cualquier circunstancia que se pueda presentar con nuestros pacientes debe haber obviamente una un despliegue logístico que asegure que los pacientes por ejemplo puedan ser derivados a nuestros instituciones o que los que hacemos por ejemplo ecmo móvil podamos ir a al lugar donde se encuentra el paciente y poderlo soportar de acuerdo a la indicación que requiera y también algunos aspectos organizacionales que tienen que ver con cómo podemos mejorar desde el punto de vista de la calidad este tipo de estrategias y protocolos y cómo los pacientes pueden beneficiarse obviamente de estas estrategias acá por ejemplo vemos una serie de estudios que se han podido implementar y que se han podido desarrollar tratando de evaluar el impacto que tienen esta estrategia de los equipos de choque cardiogénico y el código de choque cardiogénico en el desenlace de los pacientes y ven como por ejemplo hay una cantidad de trabajos que tienen unas muestras adecuadamente realizadas en pacientes con choque cardiogénico por ejemplo por infarto de miocardio y por falla cardíaca y cómo estos resultados de alguna manera muestran que podemos encontrar unas mejores sobrevidas y unos resultados que nos alientan a poder implementar esas estrategias en nuestros hospitales y en nuestras clínicas aquí vemos por ejemplo una una carta de cómo podría ser un protocolo de código de choque donde el paciente que se encuentra bajo sospecha de choque cardiogénico cumpliendo estos criterios clínicos se activa con un llamado de manera temprana y oportuna el equipo de choque cardiogénico que está como les mencionaba conformado por una serie de especialistas muy bien entrenados en este tipo de terapias en donde se va a transferir en pacientes si está relacionado con un síndrome coronario perdón a un laboratorio de hemodinamia o si no lo está pues a una evaluación hemodinámica completa con ecocardiografía y sugieren también el uso del cánter de arteria pulmonar para caracterizar mejor el perfil de choque cardiogénico que tienen nuestros pacientes implementar unas terapias médicas que todos conocemos manejo farmacológico vasoactivo y demás y evaluar la respuesta a esos pacientes respecto de las intervenciones que hemos implementado si los pacientes persisten en una trayectoria una evolución desfavorable probablemente van a requerir soporte circulatorio mecánico pero todo eso tiene que ser engranado con una serie de pasos que están bien definidos en cada institución y que van a permitir que los pacientes tengan probablemente un desenlace más favorable acá vemos por ejemplo está este choque este código de choque que están implementando que implementan en innova donde el paciente se evalúa desde el punto de vista de los criterios para poder definir el choque cardiogénico y si el paciente es tributario o no de soporte circulatorio mecánico pues de manera temprana se activa este protocolo y se utilizan las estrategias que requieran desde el punto de vista del soporte mecánico acá vemos por ejemplo como en este protocolo de innova evalúa cuál es el perfil hemodinámico del paciente si es un choque cardiogénico biventricular un compromiso biventricular que está asociado principalmente por ejemplo a un poder cardíaco menor de 0.6 un índice de pulsatividad de la teoria pulmonar menor de 1 con alteraciones en las presiones de llenado de los ventrículos entonces se evalúa si el paciente tiene hipoxemia o no y si está hipoxémico la opción es colocarlo en ecmoveno arterial más ven del ventrículo izquierdo o un tandem heart más oxigenador vemos por ejemplo que el ecmo en estos tres escenarios tanto en el paciente que requiere soporte ventricular en el paciente que requiere un soporte ventricular izquierdo o derecho y si tiene hipoxemia el ecmo por supuesto que tiene un rol fundamental en este tipo de pacientes pero entonces una pregunta muy importante que debemos hacer es cuando iniciar el soporte circulatorio mecánico en estos pacientes y hay un esta gráfica me permite mencionar un aspecto importante que lo he referido previamente es que debemos nosotros si implementamos un código choque debemos tener en cuenta que la evaluación debe ser una evaluación muy cercana no podemos dejar un paciente que está con un choque caribénico estadio c por ejemplo y evaluarlo a las seis horas y evaluar en ese momento cómo evoluciona el paciente no debemos en 30 o en 60 minutos idealmente poder definir este paciente hacia dónde va realmente no hay una recomendación basada en evidencia fuerte soportada que nos diga en cuánto tiempo debemos evaluar nuestros pacientes pero sabemos que mientras nosotros los evaluemos de una manera más cercana y tengamos la posibilidad de hacerlo seguramente vamos a revertir o a orientar la trayectoria de la enfermedad hacia un desenlace más favorable esta diapositiva permite recordar cuáles son los tipos de soporte circulatorio que tenemos resaltar el ECMO en el sentido de que nos puede dar un soporte biventricular un soporte cardiopulmonar que se puede utilizar y se puede implementar a la cabecera del paciente y que nos permite dar lujos altos aquí dice por ejemplo la referencia que hasta 7 litros pero bueno creo que es uno de los soportes que más flujo nos puede dar y más soporte mecánico nos puede dar entonces si hablamos del ECMO veno arterial como es digamos el propósito de este webinar debemos entender que si el paciente requiere soporte circulatorio mecánico y requiere ECMO veno arterial debemos entender cuál es el propósito cuál es el fin o cuál es el puente de esta terapia muchas veces nos encontramos con decisiones muy difíciles de pacientes jóvenes que no tenemos como una clara situación de su estado clínico y nos lleva a ponerlo en como un puente a decisión pero en otros escenarios por ejemplo utilizamos el ECMO como puente a trasplante o como puente a una terapia avanzada o como puente a recuperación pero no podemos implementar una terapia avanzada como ECMO veno arterial en un paciente en el cual desconocemos cuál es el futuro o la proyección hacia donde van nuestros pacientes todos sabemos los tipos de canulación que tenemos una canulación periférica una canulación central una canulación que es a nivel del cuello donde nos permite quizá rehabilitar mejor el paciente pero la que más utilizamos día a día en el escenario urgente es la canulación percutánea fémoro femoral cuando canulamos el paciente o definimos que el paciente tiene que ser llevado a ECMO debemos entender cuál es la estrategia de canulación sabemos que si el paciente por su condición clínica requiere un flujo alto pues con cánulas percutáneas probablemente no logremos administrar un flujo más allá de 3.5 4 litros utilizando cánulas grandes de manera que si necesitamos una canulación o un soporte mayor debemos saber identificar cuál es la estrategia de canulación que nuestro paciente requiere probablemente si recuerdo ahora casos que hemos tenido en la clínica si necesitan flujos más altos probablemente tener dobles drenajes o dobles retornos arteriales nos van a en el momento agudo garantizar que el paciente pueda ser soportado de manera adecuada y tratar de reventir esa hipoperfusión tisular recordar que los pacientes deben tener estrategias para evaluar la distensión del ventrículo izquierdo estrategias para poder disminuir el riesgo de isquemia en el ECMO periférico y estrategias que nos permitan saber hacia dónde va este paciente si podemos intentar decanular o si definitivamente es importante o es necesario tener estrategias más avanzadas cuando estaba preparando esta conferencia quería tal vez recordar unos aspectos fisiológicos que son a mi modo de ver muy importantes para entender la fisiología del ECMO y cómo nosotros en pacientes con choque cardiogénico debemos enfocar el uso de esta terapia extracorpórea y cómo podemos nosotros garantizar un mejor desenlace entonces vamos a ver una serie de casos digamos simulados con un simulador que es Harvey que nos ayuda como a entender un poco más esta fisiología recordar primero que todo que el volumen sistólico en nuestros pacientes de nuestro sistema cardiovascular es como el fin o la variable más importante que nos va a garantizar precisamente esa perfusión tisular este volumen sistólico va a estar dependiendo del volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole el volumen de fin de sístole a su vez va a depender de la presión en la aorta y de qué tanto se contrae el ventrículo izquierdo en su fase sistólica aquí vemos por ejemplo este escenario donde tenemos un paciente con una función ventricular normal tenemos un gasto cardíaco normal, un poder cardíaco normal con unas presiones de llenado normales y presenta una injuria miocárdica, un infarto agudo miocardio, presenta una arritmia cardíaca o cualquier condición una miocarditis que hace que la contractilidad disminuya, que la contractilidad caiga vemos como entonces esta curva o esta línea que es la línea de la estancia ventricular sistólica que habla de contractilidad empieza a caer y esa caída de contractilidad hace que el volumen de fin de sístole aumente y por lo tanto el volumen sistólico disminuya en ese contexto vemos nuestros pacientes con una caída del gasto cardíaco con una caída del poder cardíaco y un incremento en las presiones de llenado al ventrículo izquierdo esta es la representación del caso anterior donde vemos que hay una caída del gasto cardíaco desde 4.9 litros hasta 3.7 litros y una disminución del beta diaórtico de 24 a 18 esto nos habla de que un paciente en esas condiciones probablemente requiere algún tipo de terapia médica para poder normalizar ese estado clínico también debemos recordar que los aumentos de la poscarga o las disminuciones de la poscarga también van a alterar el volumen sistólico como mencionaba previamente ese es el mismo paciente que tiene una función ventricular normal y a quien por ejemplo le aumentamos la poscarga colocando un soporte vasopresor o un medicamento vasopresor vemos que va a haber una disminución del volumen sistólico porque el corazón le cuesta más desocuparse a pesar de que tiene una función ventricular adecuada entonces vemos como hay una reducción del volumen sistólico en relación a un incremento del volumen de fin de sístole pero en este caso vemos que de alguna manera el ventrículo izquierdo funcionando adecuadamente va a preservar o a tratar de preservar el volumen sistólico es decir, en este acople ventrículo arterial vamos a ver que el incremento de la presión arterial que se ve en este caso es mayor que lo que se reduce el volumen sistólico y la fracción de eyección pero que pasa en un paciente con una función ventricular reducida vamos a ver que estos pacientes van a ser sensibles a la poscarga aquí vemos un paciente por ejemplo que tiene un choque cardiogénico en donde está taquicárdico tiene unas presiones arteriales muy limítrofes con una cuña muy alta y un poder cardíaco y un gasto cardíaco muy disminuidos es un paciente clásico que se presenta en nuestras instituciones día a día y tratamos de mejorar la presión arterial colocando un vasopresor pues vamos a ver un incremento de la presión arterial pero el deterioro de la función sistólica o de la eyección ventricular va a ser mayor porque este paciente se va a comportar como un paciente sensible a la poscarga donde si bien incrementamos un 10% la presión arterial pero vemos que hay una caída mucho más marcada del gasto cardíaco del poder cardíaco y un incremento en las presiones de llenado entonces estos pacientes que se presentan con disfunciones ventricular izquierdas importantes vamos a ver que son más sensibles a la poscarga y el incremento en la presión arterial que podemos lograr con un aporte vasopresor no va a ser tan eficiente como si da el deterioro de la función ventricular y del volumen sistórico recordemos entonces que el ecmoveno arterial lo que hace es sacar sangre o transferir sangre del sistema venoso de la aurícula derecha y transferirla al sistema arterial vamos a ver que en el compartimento venoso hay una disminución en el ecmoveno arterial de las presiones por ejemplo de llenado del ventrículo derecho pero en el compartimento arterial va a haber un aumento de la poscarga que va a estar determinada por la cantidad de flujo que nosotros querramos dar con el ecmo no obstante en el compartimento capilar donde existe o ocurre la microcirculación pues estas condiciones que se modifican con el ecmo van a favorecer la percusión de los órganos y es lo que buscamos obviamente con este tipo de soportes ahora vamos a ver este caso en donde tenemos un paciente con una falla del ventrículo derecho donde hay unas presiones de llenado muy altas una precarga muy baja del ventrículo izquierdo con una presión en cuña disminuida unas presiones arteriales sistémicas limítrofes y una disminución del gasto y del poder cardíaco ¿qué pasa si a este paciente le ponemos un ecmoveno arterial? le ponemos un ecmo con unas cándulas venosas una cándula venosa número 25 y una cándula arterial número 17 iniciamos el ecmo y vamos a ver que asegurando un flujo de 3 litros de ecmo por supuesto que vamos a mejorar el poder cardíaco vamos a mejorar el gasto cardíaco y vamos a aumentar la presión arterial pasamos de tener un gasto aproximado de 2.83 litros y aquí tenemos ya un gasto de 6.22 litros con un poder muy bueno este paciente seguramente va a revertir va a tener más chance de revertir esa insuficiencia circulatoria y vamos a ver que en este caso considerando que el ventrículo izquierdo está normal vamos a ver que este ecmo va a mantener las condiciones seguras que debiéramos buscar en todos los pacientes que anulamos el ecmoveno arterial es decir mantener la eyección ventricular acá vemos como entonces este paciente tiene las condiciones de falla derecha le colocamos un ecmo aumenta el gasto cardíaco de 3.4 a 6.2 litros y estamos aportando 3 litros de flujo de ecmo entonces hay 3.2 litros de gasto cardíaco que lo está generando el corazón estamos permitiendo que el corazón eyecte y estamos permitiendo que haya un adecuado tránsito de sangre por las cavidades izquierdas pues esto no sucede en el paciente que tiene una falla ventricular izquierda y que de alguna manera necesita ecmoveno arterial vamos a ver que este paciente que tiene unas presiones de llenado del izquierdo a altas que tiene un gasto y un poder cardíaco muy bajos y unas presiones arteriales limítrofes si le colocamos un ecmoveno arterial y le colocamos un flujo de 3 litros vamos a ver como mejora la presión arterial como mejora el poder cardíaco el índice cardíaco pero como es un ventrículo izquierdo sensible a la poscarga vamos a ver que la eyección ventricular se va a comprometer como sabemos esto porque la presión de pulso la presión diferencial va a disminuir vamos a ver que este paciente va a disminuir entonces esa eyección ventricular y probablemente las presiones de llenado se van a aumentar de una manera muy considerable pasamos de tener una cuña de 25 milímetros de mercurio a tener una cuña de 32 milímetros de mercurio entonces mejoramos el gasto mejoramos el índice cardíaco el poder pero mire que solamente de 4.2 litros que estamos asegurando con el gasto cardíaco sumando el gasto nativo y el ECMO solo 1.2 litros está eyectando el corazón en su función cardíaca como tal esto no quiere decir entonces que el ECMO veno arterial en chile cardiógenico está proscrito de ninguna manera vemos como por ejemplo en este registro de la ELSO nosotros podemos evidenciar que a través de todos esos años desde el 89 que se viene haciendo ese registro se han establecido más de 56 mil casos de ECMO veno arterial en pacientes adultos con una sobrevida cercana al 46% a la salida del hospital y como en los últimos 5 años vemos que se han puesto 32 mil ECMO aproximadamente veno arteriales en los adultos con una sobrevida del 49% entonces por supuesto que no está proscrito y definitivamente en el contexto de nuestros hospitales donde los soportes o las terapias de soporte circulatorio son tan amplias como en otros escenarios pues el ECMO veno arterial tiene mucha vigencia por supuesto que sí lo importante es saber que el objetivo principal del ECMO veno arterial es garantizar un gasto cardíaco combinado que nos permita optimizar el poder cardíaco tener por lo menos más de 0.6 vatios que nos asegure una suficiencia circulatoria y digo combinado porque debemos procurar que el ventrículo izquierdo también eyecte con cada latido vamos a ver que es un ECMO seguro toda vez que logremos mantener un flujo adecuado en las cavidades izquierdas mantener una apertura de la válvula órtica disminuir el riesgo de sobredistensión del ventrículo y permitir un llenado diastólico no restrictivo hay algunas situaciones que van a permitir que el paciente tenga una distensión del ventrículo y algunas consideraciones algunas herramientas que utilizamos ya después de haber pasado quizá el manejo el manejo médico y vemos por ejemplo cómo es el el impacto del balón de contrapulsación por ejemplo en disminuir la distensión del ventrículo izquierdo vemos que disminuye la poscarga ventricular no disminuye la presión arterial pero quizá nuestros pacientes que tienen presiones de llenado muy altas la eficiencia de esta terapia de colocar un balón de contrapulsación no es tan evidente pero bueno nosotros por ejemplo en nuestras clínicas en nuestra clínica nosotros utilizamos el balón de contrapulsación en aquellos pacientes y obviamente pues evaluamos ecocardiográficamente cómo se comporta ese ventrículo y si requiere algún tipo de terapia más avanzada vemos como por ejemplo drenar la sangre de la aurícula izquierda a través de una atroceptostomía de una cándula lava como de colocar una cándula en posición pulmonar drenando o colocar una cándula a nivel de la aurícula izquierda de drenaje como eso también favorece la descarga del ventrículo pasamos de tener cuñas por ejemplo de 33 en un paciente con choque con ecmovino arterial a tener cuñas mucho más bajas pero mire cómo la eyección del ventrículo izquierdo decae muchísimo como tenemos prácticamente una línea arterial plana y esto de alguna manera también no es tan recomendable porque probablemente esto haga que la válvula mitral no abra hay una disminución de la precarga en ese contexto y la sangre que se encuentra acumulada en el ventrículo izquierdo tienda a coagularse y genere más riesgo de complicaciones cardioembólicas el ven en el ventrículo izquierdo es una opción también que tenemos cuando los pacientes están en ecmovino arterial para descargar ese ventrículo porque lo que hace es precisamente descargar parte de la sangre que llega al ventrículo izquierdo y esto genera entonces una disminución de las presiones de llenado como tal nos debemos asegurar entonces aumentar un poco más el flujo del ecmo con el fin de poder garantizar aportar un gasto cardíaco adecuado esta forma triangular del loop de presión volumen se da porque en este contexto drenando el ventrículo izquierdo con un den o con una impela por ejemplo las fases isovolumétricas se van perdiendo el impela también se puede utilizar en nuestro contexto pues no está disponible pero sería una muy buena opción en el contexto de que podemos descargar el ventrículo izquierdo y el riesgo de que la sangre se quede estancada en las cavidades izquierdas es prácticamente mínimo y por lo tanto aseguramos un adecuado soporte circulatorio y minimizamos las complicaciones asociadas a la distensión del ventrículo izquierdo pero la evidencia actual digamos que no es muy clara en definirnos cuando podemos o cuando debemos iniciar el ecmoveno arterial este es un estudio por ejemplo que aparece este año por los doctores Jensen y colaboradores que básicamente registran o agrupan un registro de los ecmoveno arteriales en el registro desde 2009 al 2019 recogen 8600 pacientes y importante que resaltan que después del análisis multivariado los pacientes que se canularon después de 24 horas de diagnosticado el choque caribénico tenían un incremento en la mortalidad vemos como en esta gráfica hay un punto de inflexión donde a partir de las 24 horas de haberse desarrollado el choque y digamos que entre comillas implementar un ecmoveno arterial retardado podría aumentar el riesgo de mortalidad el impacto en los desenlaces también obviamente es una de las de las cuestiones que son muy importantes resaltar y por ejemplo estos dos estudios que son muy conocidos el ECMO-CS que se que se publicó en febrero el año pasado no deja digamos bien parado el ecmoveno arterial en el contexto de que no hay una diferencia en la mortalidad en pacientes con choque caribénico y ecmoveno arterial versus manejo médico y el estudio del año pasado de agosto del doctor Tiel donde evalúa el ecmoveno arterial en infarto gomio cardio versus manejo médico y tampoco hay una evidente ventaja del ecmoveno arterial comparado con el manejo médico sin embargo yo he resaltado acá algunas limitaciones que me parecen importantes tener en cuenta y es que los pacientes no tenían protocolos de descarga del ventrículo izquierdo sabemos que si queremos que los pacientes tengan aparte de asegurar un gasto cardíaco óptimo una recuperación del miocardio debemos asegurar que el ventrículo no se dilate no se distienda y estos estudios realmente no contaban con protocolos establecidos eran pacientes quizá con una carga de enfermedad o una evolución más tardía en estadio D en estadio D por ejemplo en el SLS shock teníamos pacientes o tenían pacientes con arrestos cardíacos y demás entonces son factores que de alguna manera pueden decirnos que no eran pacientes que de entrada se pudieran asegurar una sobrevivida adecuada este es un metaanálisis también que se publicó el año pasado en Lancet donde el doctor Thiel también digamos que retrata los estudios los ensayos clínicos que han tratado de evaluar el papel del ECMO en el chuve cariogénico y por supuesto que los resultados pues no son favorables basados en los estudios previos sin embargo este artículo me parece muy interesante porque nos permite de alguna manera tener en cuenta cuáles son los estudios que vienen desarrollándose y que podrían también digamos dejarnos ver a la luz de la evidencia cuál es el rol del ECMO vemos que este estudio que es el Danger Shock se publicó hace poco que habla de la efectividad del Impela en el chuve cariogénico y este estudio de Anchor que está corriendo evaluando también la efectividad del ECMO veno arterial ya para ir finalizando esta gráfica me parece interesante porque este artículo señala cuáles podrían ser las razones por las cuales el ECMO veno arterial no ha tenido como tal un evidente beneficio a la luz de los protocolos y la estadística y vemos que hay diversas circunstancias que han estado digamos inmersas en estos estudios previos a partir de los cuales podríamos decir que los pacientes no se han beneficiado vemos que son pacientes que tienen una carga de morbilidad muy alta y demás para ir finalizando quisiera traer este caso que me llama mucho la atención y que quiero traerlo con el fin de ilustrar un poco más lo que hacemos día a día en nuestra unidad es un paciente de mediana edad que tiene una falla cardíaca y que desarrolló una arritmia una tormenta arritmica y secándula anegmo venatorial considerando que puede ser tributario a terapias avanzadas sin embargo el paciente como ustedes ven al día siguiente que le hacemos un eco de control vemos que hay una dilatación del ventrículo izquierdo o un contraste espontáneo entonces considerando con el grupo de terapias avanzadas y el grupo de choque cardiogénico dijimos bueno vamos a llevarlo entonces a una asistencia ventricular con el fin de garantizar un adecuado aporte y manejar la distensión del ventrículo izquierdo entonces se le colocó por vía percutánea un ECMO VPA con el fin de hacer asistencia al ventrículo derecho ECMO porque ese paciente en ese momento estaba bajo ventilación mecánica y estaba con un trastorno de oxigenación importante y un soporte de asistencia izquierda que se hizo en cirugía colocando una canula venosa en el ápex izquierdo y una canula de retorno en la horta ascendente entonces estábamos asistiendo biventricularmente sin embargo dos días o tres días después el paciente empieza a presentar nuevamente alteraciones hemodinámicas ecogardiográficamente vemos como ese ventrículo se distiende el derecho y nos damos cuenta que la cánula pulmonar está alojada en la cavidad derecha vemos entonces que esto se correlaciona con lo que estábamos viendo y era la caída de la asistencia izquierda vemos entonces como ese ventrículo derecho está dilatado y como es necesario llevarlo a hemodinamia nuevamente para poder reacomodar esa cánula pulmonar y asegurar que el soporte derecho y el izquierdo sean lo más óptimos posible este es como en este momento está la canulación tenemos un paciente con una asistencia biventricular básicamente en este momento ya no tiene membrana tiene una cánula de drenaje a nivel femoral y una cánula de retorno que va por la yucular y se dirige hacia la arteria pulmonar y la asistencia izquierda la asistencia original con una cánula en el ápex y una cánula de retorno a nivel de la aorta ascendente ya pues ese es nuestro grupo trabajo que hacemos día a día con cada uno de nuestros profesores nuestros líderes los médicos que algunos de los médicos que hacemos parte del grupo de soporte el grupo de enfermería que es un grupo bien nutrido bastante entrenado el grupo de los fellows que nos acompañan también en este momento los primadores y bueno esto era lo que les quería comentar espero no haberme extendido demasiado y quedamos atentos a las preguntas muchas gracias bueno Andrés de verdad que muchísimas gracias por la presentación una excelente revisión y me parece muy práctico complementarla pues ya con casos de la vida real que hemos tenido en donde pues se ha podido aplicar muchos de los conceptos que usted mencionó ahora hace fácil durante la presentación por favor los que tengan alguna pregunta la pueden dejar en el chat y la la respondemos aprovechamos este momento para poderla responder ahorita no me deja abrir el chat Alejo si me si me si me ayuda mirando si hay preguntas si señor de momento no tenemos preguntas solo tenemos saludos de felicitación de buena revisión práctica saludos de Martín Ocio desde Venezuela nos dice Andrea Paulino Villanueva saludos desde nos envía un saludo demasiado clara intervención en la revisión muchas gracias eso es lo que tenemos hasta el momento los invitamos a dejar sus preguntas en el chat aquí ya tenemos una pregunta una pregunta de Anderson Londoño dice muchas gracias por esa fascinante presentación y nos dice desde los registros de ustedes comparando los pacientes manejados con ECMO versus manejo estándar sus estadísticas son muy distantes a las publicadas nosotros estamos digamos teniendo una mortalidad en ECMO vino arterial muy cercana digamos a la estadística de la ELSO y a la estadística que conocemos de los de los diferentes centros regionales y a nivel mundial es una mortalidad cercana al 45 50% obviamente esto depende de cada caso sabemos que los pacientes por ejemplo que tienen de entrada un chance de recuperación como los que desarrollan miocarditis o los pacientes que tienen fallas cardíacas avanzadas en donde se benefician de terapias como trasplante cardíaco o como asistencia ventriculares de largo término como el heart made y demás son pacientes que anulamos y que asegurando esos puentes a terapias más avanzadas pues son pacientes que tienen una buena sobrevida entonces nuestras estadísticas son en ese sentido son similares evidentemente los pacientes que llegan con choque cardiogénico asociados a infartos o a síndromes coronarios agudos son pacientes que tienen más riesgo de mortalidad y es lo que vemos pues día a día doctor Pizarro si quiera yo estoy de acuerdo con lo que menciona Andrés ahorita estamos tal vez un poco por debajo de las estadísticas de mortalidad de lo que reporta Enzo para el soporte cardíaco pero pues recalcar lo que mencionó Andrés al principio de la presentación y es que la mortalidad en estos pacientes sigue estando muy alta entonces pues en base a eso y a lo que preguntaron ahorita yo sí quería hacerle a Andrés una pregunta y si pudiéramos ser un digamos un poco o concretar más que la terapia de soporte ¿cuál considera usted que pueden ser las dejémoslo como en las tres pautas principales en las cuales uno se debe enfocar cuando tiene un paciente en choque cardiogénico de que depende que podamos tener éxito no importa la terapia que instauremos pero que podamos tener éxito con el manejo que empecemos a nuestro paciente Muy bien es importante esa pregunta porque no en todos los lados pues tenemos la oportunidad de colocar un paciente en ecmoveno arterial o impela o bueno qué sé yo entonces como les mencionaba al principio cada institución debe reconocer qué recursos tiene disponibilidad pero como médicos que estamos todos los días en coca intensivo debemos procurar identificar tempranamente aquel paciente que por síntomas por signos o por variables hemodinámicas están entrando en un escenario de choque cardiogénico yo creo que si captamos de manera temprana estos pacientes podemos implementar estrategias de manejo que nos permitan quizá variar o desviar esa trayectoria hacia el deterioro nosotros en nuestra clínica por ejemplo estamos implementando el protocolo de respuesta rápida y estamos haciendo una especie de capacitación de todo el personal tanto de urgencias como de pisos y obviamente de UCI para el reconocimiento temprano de este estado de choque y sabiendo con la evaluación por ejemplo ecocardiográfica que es como el segundo componente que quisiera agregar no solamente identificar sino también monitorizar el paciente colocar un cátedra de suangas en caso de que el paciente tenga ya un choque cardiogénico establecido saber cuál es el perfil de choque si es una disfunción univentricular o biventricular y la herramienta diagnóstica de ecocardiografía que nos permite también evaluar la respuesta médica al tratamiento sería como el segundo componente y el tercer componente pues saber que si no tenemos la opción de poder ofrecer un manejo avanzado derivar el paciente contra remitir en nuestro contexto digamos del sistema colombiano de seguridad social referirlo a un centro donde puedan seguir ofreciendo una terapia en caso de que el paciente tenga indicación y si nosotros estamos ya en un nivel terciario de atención en donde implementemos esas terapias es importante tener un equipo de choque cardiogénico y un código de choque cardiogénico que nos permita como protocolizar o estandarizar estas estrategias de identificar tempranamente los pacientes hacer una monitoría y una intervención temprana evaluarla y definir cuáles son las terapias avanzadas por ejemplo de soporte mecánico que el paciente pueda necesitar en dado caso ok yo creo que entonces podríamos resumirlo uno en un diagnóstico oportuno en base al tiempo dos que ojalá tuviéramos equipos de código CHOC o un CHOC team y pues ya lo otro es la decisión de tomar los recursos que tenga uno a la mano disponibles para poder atender a esos pacientes cierto de acuerdo la pregunta Andrés el doctor Gabriel pregunta a ver si Gabriel me ayuda un poco porque aquí es la utilización de BAB o sea digamos venoarteriovenoso o venoarterial más sobutamina no la entiendo bien si Gabriel nos quiere complementar la pregunta que está allí en el público o la otra sería digamos que en base a nuestra experiencia Andrés podríamos explicar con qué frecuencia además del ecmo venoarterial utilizamos otro tipo de soporte farmacológico en los pacientes eso es un punto muy importante porque como les mencionaba en la conferencia si ponemos un ecmo venoarterial en un paciente con una severa disfunción ventricular los estudios dicen que hasta un 40% de los pacientes van a tener distensión del ventrículo izquierdo y hasta un 15 o un 20 por ciento van a requerir alguna terapia más allá de la terapia médica pero si nosotros tenemos la oportunidad de por ejemplo tratar de bajar un poco la poscarga colocando por ejemplo vasodilatadores que en algunos pacientes no es posible por su habilidad hemodinámica sería una medida que nos ayudaría quizá hacerlo también el soporte inotrópico también nos ayudaría a mejorar la contractividad y a favorecer que el paciente pueda eyectar a pesar de que esté con el ecmoino arterial activo pero muchos de estos pacientes que se encuentran en estado de choque y si tienen un estado de choque más avanzado pues ya casi que han agotado toda esa reserva miocárdica y no van a responder a la terapia farmacológica entonces de ahí la importancia de captar estos pacientes de manera temprana para que de alguna manera las terapias que nosotros implementemos de punto de vista médico y no invasivo sean una oportunidad para que ellos puedan mejorar porque si tenemos pacientes con una severa disfunción y que están muy soportados con unos scores que nos permiten determinar qué carga de soporte tiene en ese momento pues definitivamente el paciente va a distenderse y va a requerir algún tipo de soporte mecánico para poder mejorar la distensión básicamente eso de manera concisa Andrés cuando tenemos ese problema en distensión de ventrículo izquierdo cuál sería como la estrategia o más o menos en nuestra experiencia para poderles contar la estrategia en la cual nosotros abordamos este tipo de complicación y cómo la intervenimos nosotros entonces dependiendo como les mencionaba el grado de soporte podemos agregar soporte inotrópico por ejemplo si el paciente está con un soporte inotrópico único y a dosis bajas o intermedias podemos aumentar la dosis por ejemplo de vitamina o agregar leocimendan por ejemplo y si no es el caso si el paciente definitivamente empezó a distender el ventrículo lo que hacemos es entonces colocar un balón de contrapulsación que pues en la mayoría de escenarios está disponible y nos ha ido bien en casos seleccionados donde el balón lo que hace es disminuir la poscarga sin comprometer como tal de manera significativa la presión arterial y nos ayuda a favorecer entonces la eyección ventricular entonces a partir del manejo farmacológico si el paciente todavía tiene como ese chance de titulación pasamos a balón de contrapulsación y si el paciente como les mencionaba es el caso de que ya se se va a una terapia más avanzada de acuerdo a sus criterios entonces le colocamos un un vent en el ventrículo izquierdo eso sobre todo pacientes que vienen de fallas cardíacas avanzadas y que están por ejemplo en protocolos para trasplante o que asume uno que puedan ser cardíacos hasta la planta cardíaco los pasamos a cirugía les cambiamos la configuración y colocamos un B en el ventrículo izquierdo y de esa manera entonces cambiamos la configuración lo que hemos hecho que no son muchos los casos que llegan hasta ese digamos hasta ese requerimiento es que los pacientes si tienen ECMO veno arterial hacemos una configuración que está de silita y es dejamos el paciente con la cánula venosa en posición de la aurícula derecha drenando conectamos en Y el VEN que hemos puesto en cirugía cardíaca y dejamos drenando tanto de la aurícula derecha como del ventrículo izquierdo y retornamos a la aorta ascendente con una cánula puesta a través de un injerto en la aorta ascendente estos pacientes entonces tienen un soporte adecuado un flujo óptimo y permitimos que las cavidades estén no estén distendidas y minimizamos el riesgo entonces de que se genere trombosis en las cavidades sobre todo las cavidades izquierdas ok hay una pregunta que también se repite al final y es la hace el doctor Mario Mercado doctor Mario pues es coordinador del comité de ECMO y soporte circulatorio hola Mario que tal y con él pues hemos estado en la preparación de todos estos eventos científicos Mario pues tiene bastante experiencia también en el uso de este tipo de terapias y nos pregunta ahorita qué variable bien sea clínica hemodinámica o ecográfica es la que más pesos le damos para el destete de la ECMO venuarterial y al final preguntan que cuál sería como el protocolo de destete de ECMO venuarterial más o menos como para para poder resumir cómo hacemos ese proceso Andrés lo que hacemos nosotros es obviamente evaluar que que la causa del estado de choque esté resuelta que tenga un curso de resolución y además que el soporte vasoactivo lo logremos ir desmontando que ya el paciente pues no dependa tanto de soporte vasopresor inotrópico realmente por decir unas dosis arbitrarias no dará por debajo de .1 dobutamina por debajo de 5 7.5 microgramos que no tenga eso sí por ejemplo doble soporte vasopresor que el paciente a la evaluación ecocardiográfica ya considerando que va en una fase de estete tenga una mejoría de la función ventricular esos pacientes lo que hacemos es ir disminuyendo el flujo el soporte de ECMO cuando tenemos flujos por debajo de 2 litros usualmente ponemos un puente de recirculación con el fin de proteger la membrana y estando con esa reducción del flujo nosotros entonces en apoyo de ecocardiografistas evaluamos como van los parámetros ecocardiográficos evaluamos tanto el desempeño del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo evaluamos la función ventricular la aparición de eyección el VTI que es un parámetro muy importante si el paciente tiene un VTI por encima de 10 de 12 idealmente por encima de 12 es un paciente que tiene un volumen sistólico más allá de 45 mililitros y eso de alguna manera nos asegura que el destete sea exitoso entonces tenemos en cuenta el VTI con flujo y evaluamos la respuesta a cero flujo de ECMO y evaluamos también por ejemplo la onda S en el anillo mitral con doble tisular el ventrículo izquierdo evaluamos también la velocidad de la onda S en la tricúspide y con esas variables nosotros entonces decidimos si el paciente tiene una probabilidad de éxito en la canulación o no nos basamos mucho en eso en que ya podamos ir desmontando el soporte en que el paciente tenga esos hallazgos ecocardiográficos que acaba de mencionar y todo esto en el descenso progresivo del flujo de ECMO ok Andrés aquí hay una pregunta sobre el catéter de arteria pulmonar si considera que es la mejor herramienta para la monitorización del paciente en choque cardiogénico es 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 una una herramienta que digamos la evidencia y las guías recomiendan en el sentido de de poder como evaluar cuál es el perfil de choque que el paciente tiene obviamente sabemos que es una intervención que es invasiva pero muchos de esos pacientes digamos que pueden tener un choque cardiogénico de alguna manera es importante saber la magnitud de la severidad del deterioro de la función ventricular y el catéter de arteria pulmonar digamos que nos puede dar esta información evaluando el índice cardíaco todo lo que sabemos el índice de la depresión de la arteria pulmonar y demás entonces digamos es una herramienta que sugieren la mayoría de las guías por esas razones por objetivizar cuál es el daño cuál es el deterioro de la función si es unico y ventricular y también como monitoría de respuesta al manejo es importante resaltar que por ejemplo un objetivo es evaluar el gasto cardíaco combinado de los pacientes en el móvil arterial y si evaluamos ese gasto cardíaco nativo con el con el método de termodilusión no va a ser un gasto o una evaluación confiable entonces es una de las debilidades del catéter de arteria pulmonar en ese contexto más bien utilizamos el ecocardiograma para evaluar el BTI del ventrículo izquierdo del tracto de salida del ventrículo izquierdo y de esa manera podemos nosotros evaluar el gasto cardíaco combinado y determinar qué tanto está yectando el ventrículo y qué tanto estamos soportando al paciente entonces en nuestra institución utilizamos el catéter de arteria pulmonar como les menciono cuando cuando deseamos afinar en cuanto al diagnóstico pero no es una condición que nos diga que si no lo tenemos no podemos iniciar ECMO no es así y la ecocardiografía sí que es una herramienta que nos ayuda muchísimo tanto para diagnóstico como para seguimiento ok aquí hay otra pregunta ¿hay algún valor de fracción de inyección específico que se tenga en cuenta para poder determinar que el paciente cumple algún criterio para el distruto del ECMO veno arterial? las guías recomiendan que la fracción de inyección del ventrículo izquierdo sea por encima del 20 al 25% del 20 al 25% pero como todos sabemos pues la fracción de inyección es una variable que depende de muchas otras cosas y el VTI del ventrículo izquierdo es un valor mucho más digamos preciso y que nos da más confianza ¿no? para poder destetar los pacientes ni siquiera el gasto cardíaco porque de hecho hay una revisión de ecocardiografía reciente en donde se están utilizando variables más basadas en el latido el índice de volumen sistólico por latido más que el gasto cardíaco porque un paciente con una taquicardia puede aumentar el gasto pero a suspensa de taquicardia más puede que todavía el volumen sistólico esté caído entonces digamos que la fracción de adicción como les mencionaba entre el 20% al 25% o más para poder tener un criterio de destete pero VTI me parece que es más importante en ese sentido ok y ahí también podríamos decir que en otro contexto como los pacientes de falla cardíaca crónica que se reagudizan pues esperar también una mejoría significativa de una función ventricular no la vamos a tener porque son pacientes que ya crónicamente vienen con su compromiso en la función ventricular y pues a veces tienen menos del 20% de fracción de adicción pero que con estas intervenciones se restaura su perfusión y pues obviamente llegar a 25 cuando un basal tiene 15 o 18 pues no lo vamos a lograr pero sí bueno yo creo que Andrés yo creo que con esto más o menos se cumplieron los objetivos de verdad que muchísimas gracias por la presentación a todos los que nos acompañaron en la noche de hoy también agradecerles estamos cumpliendo con digamos los objetivos desde la asociación en la parte académica invitarlos porque dentro de 8 días antes el próximo lunes vamos a tener nuestra siguiente webinar desde este comité lo va a dictar el doctor Mario Mercado como ya decía Mario es el coordinador del comité intensivista co-director de la UCI de ECMO en la clínica Chayo y hoy había preguntas de anticoagulación no quise detenerme mucho en esto porque Mario en 8 días sí nos va a hablar de un tema que es muy controversial en los pacientes que requieren este tipo de terapias y va a ser anticoagulación en ECMO nuevos retos de aprendizaje estoy seguro que va a ser una charla excelente como la que vimos hoy y cualquier cosa cualquier duda que tengan nos pueden escribir al comité de ECMO estamos atentos para también ayudarlos asesorarlos los que están empezando en este tipo de terapias pues bienvenidos toda la forma en parte de nuestro comité y pues me queda nada más que agradecerles Andrés gracias a Alejandro la parte logística como siempre excelente y pues recordarles también que nuestro congreso nacional en el mes de junio en los cambios que se han hecho también en esta nueva junta vamos a tener congresos nacionales ahora anuales antes eran cada dos años ahora van a ser anuales y tenemos como siempre medicina crítica adultos pediatría enfermería y terapias de rehabilitación y afortunadamente contamos con esa posibilidad de dar una un tratamiento integral a los pacientes y pues acompañar los va a hacer en la ciudad de Pereira de junio 6 al 8 y estoy seguro que allí vamos a tratar muchos temas de estos vamos a tener un taller de ECMO les recomiendo que los que estén interesados se inscriban rápidamente pues como entienden estos talleres deben ser muy prácticos y vamos a tratar lo hemos diseñado con los integrantes del comité con Mario con Estefanía y con otros miembros del comité para que traten ustedes de poder sacar el mayor provecho a este taller pueden escribir a la AMSI para que puedan reservar sus cupos desde ya y obviamente pues van a ser cupos reservados entonces no siendo más recuerden que AMSI somos todos y nos vemos el próximo lunes en la conferencia del doctor Mario Mercado un abrazo y muchas gracias chao Andrés chao Alejo y chao a todos que les va muy bien muchas gracias buena noche para todos muchas gracias buena noche que estén muy bien y chao